La ética del cuidado es básicamente un paradigma, o sea, una forma nueva de ordenar la realidad. Todas las personas ordenamos la realidad de acuerdo a paradigmas, pero hay paradigmas que compartimos juntos. Entonces, el paradigma del éxito, la acumulación del poder, es un paradigma que Occidente comparte juntos y con ese paradigma ordenamos las relaciones, las transacciones. Porque la vida real no es lo que está afuera, sino cómo interactuamos unos con otros. Eso es lo que hace la historia, hace los problemas, hace las soluciones, etc. El cuidado básicamente consiste en, si lo fuéramos a definir técnicamente, es que las cosas para poder existir necesitan existencia, resistencia, persistencia y consistencia. Si usted va a ser una empresa, no basta darle existencia, le tiene que dar consistencia, le tiene que dar resistencia y le tiene que dar persistencia. Pero para poder hacer eso usted necesita entender muy bien la naturaleza, para poder entender muy bien la naturaleza de las cosas. En la medida que usted entiende más la naturaleza de las cosas, sabe cómo cuidarlas, o sea, cómo darles existencia, consistencia, resistencia y persistencia. Y el cuidado tiene una característica muy importante, que no solo la tiene el cuidado, es que el cuidado permite reparar los daños pasados y prevenir los daños futuros. Si usted comienza a cuidar, repara y previene, ¿sí? Se obliga a conocer la naturaleza de las cosas para poderlas cuidar. Y se obliga a diseñar cómo interactúa con las otras personas y con las cosas, con el mundo, para poder que su interacción agregue valor. Porque si usted quita valor, deja de cuidar. Esa es como la forma de por sí más el cuidado. Realmente una empresa es un sistema social de producir bienes y servicios para la dignidad humana. La empresa que entiende eso es la empresa que más fácil le va en el mercado, si de eso se trata. El mercado es un instrumento de distribución y de equidad, porque sin el mercado habría cantidad de cosas que no podrían llegar, digamos, a la selva, a los lugares apartados, etc. El lucro no es el problema, el problema, y hoy lo sabemos con mucha precisión. Hoy sabemos que el problema es la acumulación del beneficio al final de la cadena. Entonces lo que estamos diciendo es eso. Para agregar valor se necesita que ese valor sea evidente. En el caso de las transacciones económicas, el valor evidente es la utilidad, digamos, lo que es contable. Aunque el valor evidente es más importante, no es ese, pero es el evidente. Entonces, en la medida en que entendamos que tiene que producir utilidad, y que esa utilidad vamos a tratar de distribuirla en toda la cadena, podemos decir que son entidades de lucro que distribuyen el valor a lo largo de la cadena y no logran acumularlo. Porque el problema no está en la definición de lucro, el problema está en dónde se acumula la rentabilidad. Si definimos la riqueza como el conjunto de bienes, servicios, valores, ambientes y relaciones que le permiten a los hombres y mujeres de una sociedad ser felices y vivir dignamente, la pregunta es cómo se construyen esos bienes, servicios, valores y ambientes de una forma continua. La única forma es que todos los sistemas de transacción estén montados sobre modelos ganar-ganar y los sistemas de producción y de transacción de bienes transables distribuyan la cadena, distribuyan valor a lo largo de la cadena. A ver, pongamos pescar. La acción de pescar tiene muchas cadenas atrás. Toda la fabricación de los materiales para pescar, los botes, las redes, los sonares, todo este tipo de cosas. El ideal es que cada producción de esas vaya distribuyendo valor entre los técnicos. Cuando llega el pescador, el pescador hace una pregnancia, coge un montón de insumos y empieza otra cadena. Pero la forma como está hecho el negocio es que él trabaja mucho, pero el valor se acumula en otra parte, en los restaurantes, en las enlatadoras, etc. Si hay una política de pesca, lo que hay que buscar es cómo garantizar que desde el principio, desde la primera anzuelo, la primera red, hasta el último usuario del pescado como comensal o como industria, a lo largo se va generando valor y distribuyendo valor. Ese ambiente genera bienestar en todo el sistema. Si todo el mundo lo hace, bienes o servicios o ambientes lo hace, necesariamente la sociedad comienza a tener bienes y servicios que producen bienestar, o sea que producen riqueza. Es tan obvio que asusta. Lo que pasa es que comienza a ser evidente el punto de vista analítico hace muy poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!